Gracias por conectarse al taller conociendo un poco más de la herpetología. Entonces sean todos bienvenidos. El día de hoy pues nos acompaña un invitado especial que es licenciado en biología, graduado de la Universidad del Valle, tiene maestría en sostenibilidad y gestión ambiental, igual de la del Valle y pues actualmente trabaja como consultor en la empresa Everlife. Entonces recibamos con aplauso a Kennedy Ruiz, que él nos va a estar compartiendo el día de hoy sobre los anfibios y reptiles para que podamos conocer un poquito más sobre estos grupos de animales. Muchas gracias Mel por la introducción. Buenas tardes a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes para compartir un poquito de lo que es la herpetología. Más que todo para iniciar más o menos cómo va a estar la metodología de cómo vamos a estar en esta plática es tenemos una estructura que hicimos con Melan y que creemos que es la más adecuada. Y ahí sí que como saben que ahí voy a estar yo hablando un poco de lo que sé de herpetología. Tampoco es que sea un experto, pero sí es algo que tengo pues ya un poco de experiencia. Y entonces ahí pues para compartirles un poquito de lo que sé. Y saben que igual me pueden hacer cualquier pregunta, me pueden preguntar, ya sea igual vamos a tener un tiempo para preguntas al final de la presentación. Pero si tienen alguna duda, comentario o algo que quieran aportar o contribuir a la charla, pues ahí estamos. Bienvenidos solo con que levanten la mano y les brindamos ahí la palabra para que todos podamos aportar y compartir en esta en esta plática. Más que todo es para que todos compartamos un poquito de lo que sabemos y pues si se conectaron es porque o les gusta o les interesa saber más del tema. Entonces ese va a ser el objetivo. Entonces voy a compartir pantalla y si pudieran confirmarme que si están viendo, se los agradecería. Tal vez un poco más volumen. No sé si todos ya pueden ver la presentación. Sí, sí se ve que no hay. Gracias, Mel. Gracias. Bueno, entonces para iniciar, como les había mencionado antes, vamos a platicar un poco de lo que es la herpetología, que más que todo es la rama que estudia los anfibios y los reptiles. Entonces, pues quisiera iniciar ahí sí que tal vez unas dos personas o tres personas que puedan compartir, pues que saben de herpetología, que han oído o que es lo primero que se les viene a la mente cuando escuchan la herpetología o anfibios o reptiles en general. Para saber un poquito de lo que ustedes pues conocen o lo que se les viene a la mente. En mi caso, buenas noches para todos. Buenas noches. En el tema de reptiles, ¿verdad? De alguna manera hemos hecho algo ahí alguna vez con alguna empresa ahí haciendo algunos estudios de petofauna. Y sí, cabalmente, más que todo reptiles, anfibios, no tanto. Buenísimo, muchas gracias. Kenneth, solo una cuestión. Usted no está proyectando pantalla completa. Yo miro hasta arriba la slide que dice herpetología, pero no sé si así están todos o solo es mi caso. Yo ya estoy compartiendo pantalla completa, entonces cabal esta primera slide solo dice herpetología, no dice nada más, entonces no es que haya algo más o falte algo. Ah, no, es que lo veo completo a usted, pero la diapositiva la veo hasta arriba, de plano que algo tiene mi Zoom, pero bueno, no pasa nada, usted continúe, por favor. Gracias, gracias, probablemente sea la opción, creo que ahí dan varias opciones de cómo usted puede distribuir la presentación. Ya lo regla, Kenneth, gracias, muy amable. Buenísimo, gracias. ¿Alguien más que quisiera compartir? ¿Qué sabe de la herpetología o qué se le viene a la mente o qué ha escuchado? Uno más. Buenas noches. Sí, cuando hablamos, bueno, escuchamos la palabra herpetología, automáticamente la relacionamos con serpientes, con ranas. Y bueno, no sé si entra ahí también la clasificación de los cocodrilos, ¿no? Sí, está bien, es correcto, los cocodrilos son parte del grupo de los reptiles también, muchas gracias. Pero bueno, entonces, gracias por sus, pues ahí sí que comentarios, creo que la mayoría o al menos los que comentaron, pues tienen una idea más o menos de por dónde va lo que es la herpetología. Entonces, ya para empezar, entrar en tema, solo déjenme ver, pues. Como les mencionaba, pues al final la herpetología, como bien mencionaron ustedes, y ahí sí que la definición, pues completa de qué es la herpetología, es la rama de la biología que estudia a los anfibios y a los reptiles. Estos son los dos grandes grupos que se encuentran dentro de la herpetología. Entonces, en la estructura lo que voy a hacer es voy a hablarles un poquito de lo que va a hacer, voy a hablar primero sobre los anfibios, después sobre los reptiles, y después un poquito de mi experiencia en campo y lo que he estado trabajando con ambos grupos. Pero bueno, ¿por qué la herpetología? ¿Por qué a mí me ha gustado y ha sido lo que me ha gustado desde pequeño? Primero, como buen biólogo, como todo biólogo, si hay algún biólogo aquí conectado, pues lo sabrá. No podrá mentirme que a uno desde pequeño le gusta estar metiéndose al bosque, buscando animales. Y yo desde pequeño siempre tuve esa fascinación por los anfibios y los reptiles. Desde chiquito me gustaba mucho ir a los shows de Cheque Maza Cuarta y ver documentales de serpientes y todo este rollo de los anfibios y los reptiles siempre fue algo que me llamó la atención. Y pues actualmente, como bien lo dijo Melanie, pues yo estoy trabajando como biólogo consultor donde trabajo con todos los grupos de fauna que hay, pero siempre he tenido un amor más grande a la herpetología. Y otra de las razones por las que también me gusta mucho y creo que es una buena oportunidad de platicar sobre la herpetología es, pues no sé ustedes, pero la herpetología y en general los anfibios y los reptiles siempre están relacionados o vistos como algo malo. Siempre tienen ese como mito de que son animales raros, peligrosos, misteriosos o ahí sí que lo engloba como en algo negativo. No sé si ustedes lo han escuchado o se han dado cuenta de eso, pero sí me ha pasado mucho que los anfibios y los reptiles están como relacionados como especies raras, algo malo y que mejor de ejitos. Y pues eso tiene mucho que ver obviamente con decir que desde antes, desde mucho tiempo atrás, pues se han creado varios mitos en cuanto a estos animales. Obviamente antes no habían tantos estudios como hay hoy en día y eso pues no ayudaba a que se crearan este tipo de mitos. Pero siempre, como les mencionaba, pues comúnmente se relacionan como algo malo, como algo misterioso. Y creo que también, creo que las películas no ayudan. O sea, ustedes han visto, por ejemplo, Anaconda, hay una serpiente gigante que las está persiguiendo por el bosque o un cocodrilo gigante. Entonces ese tipo de cosas creo que ha influenciado a que culturalmente, pues estas especies sean mal vistas o rechazadas, por así decirlo. Entonces creo que eso es algo que también por lo que a mí me gusta mucho este grupo, porque creo que es un grupo incomprendido. Que obviamente todo esto que viene atrás y que da miedo y todo son ahí sí que pues afirmaciones o mitos sin fundamentos científicos. Y conocer más de ellos es importante para darse cuenta que como todo animal, como cada especie existe, pues tienen un rol fundamental y son fundamentales para el equilibrio de los ecosistemas. Es otra de las razones por las que a mí también me gusta mucho, pues, tener ese tipo de pláticas o reuniones para poder compartir y platicar un poquito. Porque al final a mí hay una frase que me gusta mucho que dice perder los miedos aprendiendo. Y creo que esta es una de las razones por las que me gusta mucho que este tipo de pláticas o relaciones se den con distinta gente para quitar ese como esa mala imagen que tienen de estos animales. Pero para empezar, entonces, como les decía, otros ejemplos que puedo mencionarles también. No sé si ustedes han oído, pero ahí sí que, como les decía, los anfibios y los reptiles se han venido viendo mal vistos desde hace mucho tiempo, sin ir muy lejos. Pues ustedes lo pueden ver en la historia. Ahí sí que la humanidad desde el inicio. Ahí sí como debemos verlo en la vida, en Génesis, que la serpiente es mala, que por ahí entra el pecado. Hubo otros ejemplos como por, se han dado casos en, antes, por ejemplo, el rey Carlos III. Él, en esa época, tenía una fascinación por animales exóticos y fue a traer unos cocodrilos del Nilo y los llevó ahí sí que después a su país. Y cuando los vieron fue como, a la madre, esos espías son malvadas, son criaturas malignas. Y así hay muchos ejemplos que a lo largo de la historia, ese tipo de cosas han llevado a que se cree ese miedo a los anfibios y reptiles cuando no es tan así, ¿verdad? No sé ustedes, si alguien quisiera compartir, tal vez una persona, si ha escuchado algún mito o algo que podría comentar que han escuchado sobre anfibios o reptiles en general. Buenas noches para todos. Buenas noches. Pues yo en realidad sí he escuchado mitos que dicen sobre, en el caso sería ahí de los sapos, y dicen, pues, no te acerques mucho porque te puede orinar y se te va a podrir el pie. Pues yo creo que ese es un mito, pues, no tiene fundamento científico, pues, que compruebe que algo sea cierto, pues, o al menos eso es lo que yo pienso. Oh, gracias, gracias, Bosa. Dice que ese es un clásico ejemplo, Cabal, el que mencionaste, los sapos. Los sapos dicen, Cabal, no se acerquen, te va a escupir leche, te va a soltar un veneno. Antes, en la antigüedad, lo relacionaban con mucha hechicería, con las brujas. ¿Y cuál es el fundamento científico ahí, Cabal, como mencionadas? O sea, para empezar, Cabal, lo que dicen, de lo que mencionaste, es cierto, un sapo sí te puede orinar. Y no sé si ustedes han manipulado alguna vez un sapo o una rana, pero, por ejemplo, un sapo lo vas a agarrar y, por el estrés, el sapo va a orinar. Es cierto, eso sí es un hecho, es algo que sí es real. Pero eso no significa que se te haga la pierna, por ejemplo, como decía él. O otro ejemplo es el que dicen, cuidado, que te va a escupir leche. O sea, esos son un típico ejemplo de algunos mitos que se han creado por los que la gente tienden a rechazar a estas especies o incluso a matarlas sin saber exactamente por lo que es realmente. Y, por ejemplo, con el caso de este sapo, ahí sí que el fundamento científico, como decía, podría ser lo siguiente. O sea, sí, el sapo te puede orinar porque está estresado, como un mecanismo de ahí sí que defensa. Y también los sapos tienen bastantes fungicidas en su piel y se ven como así que excretan ciertos líquidos. Porque ellos eso les ayuda a combatir bacterias, les ayuda a combatir enfermedades y eso lo usan para protegerse. También los sapos, esas toxinas o esos químicos que liberan son alucinógenos que crean visiones. Entonces, por ejemplo, como les mencionaba antes en esa época, lo relacionaban con hechicería y con brujas, pero al final era un efecto alucinante que estos químicos de lo que secretan ellos producen. Pero es un buen ejemplo, gracias por comentarlo. Otro ejemplo, es así clásico, conociste lo nuevo, es de las serpientes. Ahí sí que la serpiente es la reina de los mitos. La serpiente siempre va a ser lo peor, o que cuidado, o hay que matarlas, o que son traicioneras, peligrosas. Pero como les mencionaba, uno tiene que, de verdad, ahí sí que aprender y pues conocer más sobre lo que es o lo que representa esta especie. Y no quedarse con esos, pues ahí sí que mitos o leyendas que vienen detrás de los animales. Pero como les decía, al final es algo que es triste porque por falta de conocimiento la gente mata a las especies o se ha visto que mejor no nos acerquemos. Y lo que sea, y lo clásico, es que matan a las especies sin saber exactamente el bien que representan para el ecosistema. Entonces, ya regresando un poquito a lo que les decía, esto es algo por lo que también es importante conocer sobre la herpetología. Porque al final, personalmente, yo veo a estas especies y a estos animales y los considero como unas criaturas maravillosas. Ustedes pueden ver en esta foto ahorita que vamos a empezar con anfibios. Son criaturas bien, bien, bien chileras. Y no solo por ahí sí que el aspecto que tienen, sino también pues la importancia que tienen en el ecosistema que va a ser lo que vamos a estar viendo más adelante. Pero bueno, ya para empezar, entonces, un poquito ya en el contenido. Como mencionábamos, vamos a empezar con los anfibios. Los anfibios, más que todo, se encuentran dentro de este grupo, las ranas, los sapus, las salamandras y las cecilias. En esa foto pueden ver a las cuatro especies. No sé si ustedes hayan visto las cecilias, que es esa como serpiente o lombriz, por así decirlo, que está en la parte de abajo. Pero tal vez esa es la especie como más rara o menos vista en los anfibios y que suele confundirse con una lombriz o con una serpiente. Pero es un anfibio. Entonces, esos son los cuatro grupos que se encuentran dentro de los anfibios. Y ya para entrar un poquito ahí sí que en el tema de los anfibios, puedo comentar de que entre sus características principales, ellos presentan lo que es la metamorfosis. ¿Y qué es la metamorfosis? Pues la metamorfosis llega a ser un cambio que se da de un estado larval o de una larga a una rana en estado adulto. Más que todo, este cambio se da para pasar de un ambiente acuático a uno terrestre. ¿Por qué? Ahí en esa imagen pueden ver todo el proceso de metamorfosis en una rana. Y esto se da porque los anfibios, que más adelante vamos a ver por qué, los anfibios necesitan desarrollarse en ambientes húmedos, en ambientes donde puedan depositar sus huevos. Entonces, la metamorfosis llega a ser ese proceso de crecimiento, por así decirse, donde pasa la larva a un estado adulto, que ya es, por ejemplo, en este caso la rana. Como ustedes pueden ver, ahí se puede ver, por ejemplo, que inicia con los huevos que son depositados en el agua. Luego salen los renacuajos. Estos llegan a tener características como branquias, y conforme van creciendo, después desarrollan las patas y una cola. Y por último, luego ya logran ver cómo este renacuajo ya logra desarrollar bien las extremidades, bota la cola y se convierte en una rana. Esos son los pasos básicos y cómo se da la metamorfosis, que es algo que es propio de, pues que es algo que es una característica bastante, que es principal en los anfibios. Y como les mencionaba, más que todo es un cambio de pasar de un ambiente acuático a uno terrestre, donde se dan cambios de tamaño y también se dan cambios a nivel celular para que esta especie pueda desarrollarse. Por ejemplo, como les mencioné, cuando un renacuajo se encuentra en el ambiente acuático, posee branquias, pero cuando ya se adapta al ambiente terrestre, este ya tiene una respiración pulmonar o una respiración por medio de la piel. Esa sería una de las principales características. Siguiente, otra característica es la piel. Aquí en esta imagen pueden ver la piel de un reptil que está del lado izquierdo y la piel de un anfibio del lado izquierdo. La piel, ahí sí que es a simple vista, como podrían ver. Las diferencias a simple vista serían la piel de un reptil se ve como más áspera, como con unas protuberancias o espinas o más porosa, mientras que la piel de los anfibios, como pueden observar, se ve como más lisa, más suave, más ligera o más húmeda, por así decirlo. ¿Y por qué la piel de los anfibios es de esta forma? Esto es algo que es también bastante importante en el desarrollo de los anfibios, ya que muchos anfibios respiran, como les había mencionado antes, por pulmones, así como nosotros, pero existe unas distintas especies que respiran por la piel, ya que carecen de pulmones. Entonces la piel es bien fina y siempre tiene que estar en contacto con humedad para que se pueda dar ese intercambio de gases y todos los procesos para que ellos puedan existir y subsistir. Y es interesante porque, como les decía, por ejemplo, uno podría decir no tienen pulmones por donde respira y es por la piel que respiran, por eso que son animales que se encuentran asociados a ambientes húmedos o cerca de agua porque necesitan estar en ese tipo de ambientes para poder desarrollarse y para que su funcionamiento pueda ser el mejor. Y aquí podría darles un dato curioso, aquí en Guatemala, la salamandra, la familia de salamandras que tenemos aquí en Guatemala, que es de la familia Pletodontidae. Esta cabal se caracteriza porque son salamandras cabal que carecen de pulmones, no tienen pulmones y respiran a través de la piel. Y es un ejemplo de estas especies que necesitan, pues ahí sí que un ambiente bastante húmedo y distintas características y son también bastante vulnerables a cambios de temperaturas por lo mismo, porque ellos, todo el intercambio de gases lo hacen a través de la piel. Ahí se acuerdan que ya saben cualquier pregunta o duda o comentario lo pueden hacer. Siguiente otra característica de los anfibios es que son ovíparos que han visto en el esquema el huevo de los anfibios. El huevo de los anfibios también necesita estar en contacto con un ambiente húmedo o en dado caso. El huevo normal, por así decirlo, de un mamífero o un reptil. Estos huevos no tienen esta membrana que los protege contra la desecación, que le brinda nutrientes importantes para la larva y todo. Entonces ellos necesitan mantener o colocar sus huevos cerca o en el agua para que estos puedan mantenerse hidratados y puedan desarrollarse correctamente. Esa es otra característica como les mencionaba. Esas serían unas de las características principales y luego ya para tocar. No se escucha nada, Kennedy. Perdón. No se escucha nada. No me están oyendo ahorita. Ahora sí. Solo que Kennedy, como que cuando te alejas ya te perdemos y no te escuchas. Si quieren voy a conectar mis audífonos, así tal vez no va tanto problema con eso. Disculpen, ahorita voy a conectar eso. Gracias. 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 ¿Ahora sí me escuchan? Ahora sí, gracias. Mejor, muchas gracias, gracias. Disculpen ahí por los problemas técnicos. Pero bueno, para continuar, como les estaba mencionando, ahora para tratar un poco sobre las amenazas a esta especie, como les decía, está la destrucción de hábitat, que como les decía, esto es algo que no solo afecta a los anfibios, sino que afecta a la fauna en general. Es decir, que la urbanización y cosechas y terrenos de bosque para cultivos, ese tipo de acciones antropogénicas o hechas por el humano son las que están afectando y que son las principales amenazas para estos grupos. Luego la contaminación, que es algo que viene también correlacionado con la destrucción de hábitat, con la urbanización o con el aumento de las actividades agrícolas y la cosecha y ese tipo de actividades humanas, va de la mano. También es algo que está afectando mucho a las especies. Luego podemos mencionar el tráfico ilegal de especies. Esto afecta bastante a estos grupos, porque por lo mismo que son muy bonitos o chileros, ahorita se ha dado un aumento en ese problema, ya que se ven mucho como especies exóticas. No sé si ustedes han visto, han escuchado, o se han dado cuenta que, claro, hoy en día, tener un, como por ejemplo esas ramas que pueden haber así de colores chileros, azules, rojas, es así una mascota exótica bien cotizada, o tienes a la mandra, esas serpientes. Eso también es otra de las amenazas que está afectando a las especies y el tráfico ilegal para vender a estas especies. Ahí sí que coleccionistas o personas que están metidas en vender especies para otros continentes, por ejemplo. Luego el cambio climático, eso es otra de las amenazas grandes también para los anfibios. Es algo que va afectando bastante a las poblaciones, ya que, como les mencionaba, estos necesitan a veces de ecosistemas o hábitos muy específicos que cumplan con sus condiciones favorables para el desarrollo de estas especies. Entonces, el cambio climático en general es algo que sí está afectando, se ha demostrado que está afectando así bastante a las especies de anfibios, ya que esas condiciones están cambiando y los anfibios no tienen la capacidad para poder adaptarse rápidamente a estos cambios que están siendo bastante acelerados. Entonces, es algo que sí está afectando mucho a las especies de anfibios. Y por último, otra amenaza, que es también de las más grandes para los anfibios, es la enfermedad del hongo de la quitridomicosis. No sé si ustedes habían oído eso, pero esto llega a ser una enfermedad transmitida por un hongo, que es ese que está ahí, o quitridium, que es una especie que a través de las esporas está ahí sí que acabando con todas las poblaciones de anfibios. Porque como les había mencionado antes, los anfibios tienen una piel muy fina, una piel muy delicada. Entonces, estas esporas llegan a estar en contacto con la piel de los anfibios y estas llegan a afectar primero, empiezan a tener problemas con el intercambio de gases, empiezan a tener problemas con enseñar las enfermedades que llega a traerles el hongo. También mucho con esto de la transferencia de aguas, de sales, y al final termina siendo un fallo cardíaco para las especies y las termina matando. Y esto es una enfermedad que ha sido bastante complicada, ya que esta se descubrió oficialmente aproximadamente ahí por 1999. Todavía hay muchas teorías de cómo fue que esta enfermedad se esparció, porque está afectando ahí sí que parejo a todas las especies de anfibios, tanto en Europa, en Asia, aquí en América. Entonces hay dos principales teorías de cómo esto se esparció, pero principalmente fue como salió en un lugar específico, se esparció como una pandemia, así como pues ahí sí que lo estamos viendo hoy en día con el COVID, y así fue como se esparció y está ahí sí que acabando y llevando al borde de la extinción a muchas especies de anfibios. Ahí en esa imagen que tienen abajo, como pueden ver, ahí hay una rana que ahí sí que murió por este hongo, y así como esa rama, salamandras, sapos y todas estas especies están siendo afectadas bastante por este hongo y por las esporas que este transmite. Aquí entra mucho temas de cómo detener esto, cómo pues ver la forma en que esto no sea tan invasivo, por así decirlo, pero es bien complejo, ya que esporas de hongo dicen que cómo uno controla eso, ya saben, pero ahí entran varios temas de a la hora de manipular y ir a campo a ver anfibios y reptiles en general o ir a hacer estudios de fauna. Entra mucho en el tema de cómo manipularlos y cómo trasladarlos, por ejemplo, a la hora de manipular cualquier anfibio, es vital la utilización de guantes. Y también, por otro lado, es importante que uno como herpetólogo siga a campo, porque ahí sí que uno puede llevar las esporas en la bota porque estuvo en tal lado y ahorita se va a mover para el otro lado y nunca te vas a dar cuenta. Entonces es bastante importante que a la hora de estar trasladándote y viajando a campo, ahí sí que desinfectar, por así decirlo, las botas de campo y el equipo que se va a utilizar. Lo que utilizamos mucho como herpetólogos es, ahí sí que, la isolear, la isolear las botas y el equipo que estamos utilizando una vez que se regresa de campo y se va a ir a otro lado para evitar que este espora, este hongo, se siga, ahí sí que esparciendo por todos lados, ¿verdad? Entonces son cosas importantes que hay que tener en mente para la hora de estar trabajando con los grupos de anfibios que son bastante delicados. Luego, hablar un poquito de la importancia que tienen los anfibios en general, ahí hay bastantes, pero más que todo, como pueden ver, pues uno, ellos son vitales para el mantenimiento de los ecosistemas. Los anfibios en general puede decirse que ellos transportan una gran... También llegan a ser indicadores de... Las ranas, pues llegan a ser indicadoras de cuerpos de agua de buena calidad. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros encontramos la presencia de esta rana en un cuerpo de agua, esto indica que las condiciones que tiene ese cuerpo de agua son buenas, porque esa especie necesita unas condiciones específicas para desarrollarse. Es un ejemplo, pero ellos son también bastante buenos como indicadores de hábitat. Control de plagas. Ahí sí que los anfibios son bastante importantes en el tema de control de plagas, para evitar enfermedades transmisibles, enfermedades como el dengue, como la fiebre amarilla, y esas enfermedades que son traicionadas por los mosquitos, por ejemplo, ellos también contribuyen a ese control de plagas. También en la medicina. Es decir, que contribuyen bastante los anfibios en el campo de la medicina, buscando antivobulantes, tratamientos con la diabetes. También hay bastante que están relacionados con los anfibios. Y en general en la cultura y humana, pues ahí sí que también son bastante importantes como alimento también. En varias culturas se han visto que son importantes en la dieta de algunos lugares. Y también, como les decía, muchos mitos y en la cultura están relacionados con la fertilidad, con la buena suerte y así. Entonces, ahí pueden ver que una rana, aunque uno no lo crea, pues aporta y contribuye de forma que a veces uno no lo imagina. Entonces, ahí sí que ahí pueden ver la importancia de este grupo. Ahora con reptiles, para cambiar de autogrupo. En los reptiles, pues, están las serpientes, las lagartijas, tortugas, cocodrilos, anfisvenas y túátaras. No sé si, pues, hayan escuchado también de las anfisvenas o los túátaras, pero estos también son reptiles. Más que todo, ese como... Estas llegan a ser unas, pues, se les llaman como culebras ciegas y son bien, pues, también difíciles de ver, tal vez por eso es que no son muy conocidas. Pero son, ahí sí que serpientes ciegas que son fosoriales, que se encuentran debajo de la tierra. Y esta otra especie, las túátaras, es esta lagartija que pueden ver en la parte de abajo que se parece una iguana. Esta es una especie que entra dentro de reptiles, pero es endémica de las islas de Nueva Zelanda. ¿Qué quiero decir con endémica? Por si alguien no sabe lo que significa, es que es una especie que solo en un lugar se encuentra. Esta especie no la tenemos aquí en Guatemala, pero sí es parte del grupo de los reptiles que se encuentra solo en las islas de Nueva Zelanda. Y como dato interesante o curioso de esta especie, no sé si la... Ahí, si ustedes la pueden ver, parece como un dinosaurio, más que todo es lo más cercano a un dinosaurio. Pero esta especie es de las más... Ahí sí que como dirían por ahí, es un fósil viviente. Es una especie bastante antigua que todavía se encuentra hasta la fecha. Y es una de las especies que vive más tiempo. Hasta la fecha es uno de los animales que son mal donjeos. Y actualmente, pues el registro de una especie de esta tuátara que tenía en octaverio tiene 117 años. Entonces ya se imagina por qué le dicen fósiles vivientes y pues el hábito de vida que ha tenido pues es diferente a un reptil común y por eso ha logrado vivir tanto. Pero es una especie de enchilera también, aunque no la tengamos aquí. De reptiles, pues podemos mencionar la ectotermia. Aquí voy a entrar un poquito en unos definiciones importantes. Porque no sé si ustedes han oído el clásico, es que los reptiles son de sangre fría. Eso es algo que es como bien común que se escucha. Y no es en sí que tengan a puro tubo sangre fría. No sé si, bueno, por decirlo, no es tanto la sangre, sino que necesitan o su temperatura corporal va a depender de la temperatura del ambiente. Entonces aquí entran estos dos términos que es la endotermia y la ectotermia. Más que todo, así en palabras simples, lo voy a decir, la endotermia es que tu temperatura corporal va a venir de tu metabolismo, de la energía al consumir alimento como nosotros los humanos. Ahora los ectotérminos o ectotérmicos que son los reptiles, ellos dependen de la temperatura del ambiente. Ellos no pueden generar su propio calor, por así decirlo. Entonces ellos necesitan de fuentes externas para poder absorber el calor. Es que pueden ver en esta imagen, no sé si ustedes han visto que cada iguanas, cocodrilos, están siempre asoleándose. Ellos pueden ver ahí tomando el sol y es por esto mismo que pueden ver aquí reflejado en la imagen. Ellos al no poder producir su propio calor, por así decirlo. Necesitan ahí sí que otras fuentes de calor. Y aquí pueden ver tres, las principales, que es uno, la radiación solar. Es como les mencionaba, por eso pueden ver, por ejemplo, los cocodrilos asoleándose o lagartijas en general asoleándose. Luego se encuentra por conducción, que es lo que pueden ver en la parte de abajo, que es que obtienen el calor de una fuente como una piedra, por ejemplo. Ahí está ella recibiendo calor porque la piedra se calentó a recibir la radiación solar y está recibiendo el calor ahí directo. Y lo último es por convección, que sería que tampoco es directo, sino que están cerca de una fuente de calor y por medio del aire llega calor y ahí están obteniendo sus fuentes de calor. Entonces, los reptiles, y esto es una de las características principales, ahí donde, como mencionaba, pueden ver el ejemplo de los cocodrilos. Ustedes ven a los cocodrilos y, por ejemplo, de noche ellos se meten al agua porque la temperatura en el agua va a estar más alta que en el exterior y de día, las primeras horas de los rayos de luz, ellos salen y asolearse porque ellos necesitan recibir el calor para poder desarrollarse. Entonces, eso es importante para ellos, pero no sé si ustedes o alguien, tal vez alguna vez ha encontrado o ha manipulado a una laratija o algún animal o un reptil a primeras horas de la mañana va a estar como bien tranquilo, no va a estar muy activo porque no está recibido todavía la cantidad de calor, por así decirlo, para poder desactivarse, por así decirlo. Esa es otra de las características principales de los reptiles. Como mencionábamos, al igual que los anfibios, pues ellos tienen, a diferencia de los anfibios, un cuerpo cubierto con escamas, como pueden ver, que más que todo las escamas, pues le ayudan a uno como protección y también le ayudan a no pierdan agua de su cuerpo. Entonces, esa es otra característica que a simple vista pueden medio tener una idea. que los reptiles llegan a tener modificaciones queratinizadas, que más que todo la queratinizada es una idea de la enfermedad que las escamas están mal... Perdón, es que nos escucha otra vez. ¿Puedo? ¿Está escuchando? ¿Está escuchando? No sé si pueden escucharme. ¿Alguien podría decirme si se escucha mi audio? Ahorita sí se escucha. ¿Sí se escucha? Sí. Gracias. Bueno, como les mencionaba, los reptiles también pueden llegar a tener estas modificaciones. Son estas tres más que todo. No sé si alguien podría decirme en esas tres fotos que ven, podrían decirme para qué funcionan las garras o por qué una cascabel tiene el cascabel o las púas de esa lagartija que pueden haber abajo. No sé si alguien podría decirme o qué se les ocurre, por qué tienen estas modificaciones o para qué funcionan algunas de estas. Lo que yo sé, Kennedy, con la cascabel es que es un mecanismo de alerta que tiene para avisar que uno se está acercando, bueno, no uno, cualquier animal se está acercando ahí. Es un mecanismo de avisar para, pues, advertir que puede uno sufrir una mordedura. Ahora, con eso, esas protuberancias del animalito que está abajo, yo supondría que de repente es un mecanismo para bajar la temperatura. De repente acumulan algo de agua y de repente es para eso. Y también para defensa, supongo yo. Pues, 100 puntos, ahí sí que respondiste acertado en las dos que me dijiste. Uno, empezando con la cascabel, como bien lo dijiste, esta especie posee el cascabel como método de advertencia. Tal es una forma de decirte, cuidado, vas a mi territorio, soy una especie peligrosa. Es más que todo un método de alerta. Ahora, en las otras dos imágenes, como bien mencionabas, la artija que se encuentra de abajo, más que todo es defensa. Ahí sí que es defensa cuando se tienen, ahí sí, combate con otros machos. Igual, arriba, pues, las garbas, ustedes saben que las garbas sirven para sujetar, para trepar, para la hora de cazar. Y tienen distintas funciones, pero gracias, ahí sí que he acertado tu comentario. Pero es otra característica, que ellos también tienen este tipo de modificaciones, que tienen distintas funciones para el beneficio de la especie. Otra característica es que los reptiles tienen fecundación interna. ¿Qué significa esto? Y ellos, a diferencia de los anfibios, sí poseen un huevo amniótico. ¿Y cuál es la diferencia entre el huevo de los reptiles con el de los anfibios? Es que este huevo sí posee esta membrana de protección para que proteja a la cría, al embrión dentro del huevo. Y también le ofrece varios nutrientes para poder desarrollarse y se puede depositar en un ambiente terrestre, a diferencia de los anfibios. Entonces, ellos no poseen esa etapa larvaria, por ejemplo, como la que tienen los anfibios. Y esto es bien interesante porque los reptiles se reproducen por huevos, pero hay algunas especies que no depositan los huevos, sino que los huevos están en el vientre de la madre, eclosionan dentro de la madre y asan en las crías. Entonces, a veces uno cree que hay una especie así que dan a luz con especies con idas, por así decirlo. Pero es por eso, porque los huevos los mantienen dentro del vientre y logran salir después. Otro caso que es todavía más extremo y más ahí sí que increíble, que también no tienen los anfibios, que no lo mencioné. Es un tipo de reproducción, por así decirlo, que se llama partenogénesis. Y esto es que es una reproducción asexual. No se necesita de una hembra y un macho, sino que en este caso una hembra puede, ahí sí que formar a un individuo genéticamente o idéntico a la hembra. O sea, prácticamente es una clonación y eso sí hay especies, tanto en anfibios como en reptiles, que sea eso. Pero sí es algo bien, bien, bien raro o bien específico de algunas especies. Pero en general ellos poseen fecundación interna y ponen huevos. Tienen un huevo diferente al de los anfibios que le brinda más protección, por así decirlo, para que las crías puedan desarrollarse en un medio terrestre también y no apurotudo estar en un medio acuático o medio húmedo, a diferencia de los anfibios. Tiene de una consultita. Sí. Volviendo al tema de las cascabeles. ¿Es cierto que la cantidad de anillos que tiene el cascabel es directamente proporcional a la edad de la cascabel? Sí, eso también es algo que es bastante común y que sí es de cierto modo cierto, ya que así como las otras modificaciones que pueden darse en los anfibios y los reptiles, conforme va creciendo el individuo, va obviamente cambiando tamaño, dando mudas de piel y todo. Y este cascabel, por así decirlo, también va creciendo igual que el individuo, por así decirlo. Entonces, sí se puede asociar a la edad o la... Ajá, ahí sí que la edad de la serpiente cascabel, el tamaño del cascabel, por así decirlo. Gracias, Kennedy. Y una más en relación con la cascabel, y en este caso, retomando el tema de los mitos, y en este caso sería un mito positivo. ¿Está verificado, digamos, científicamente o médicamente, una costumbre que hay bastante en el oriente de Guatemala, de consumir la cascabel para curar un montón de enfermedades? Porque lo recomiendan, incluso a mí me contó alguien un testimonio que padeció de algún tipo de hongo en la piel, y cuando consumió cascabel se limpió completamente. Pero ¿este será un mito positivo o sí tiene una comprobación médico-científica? Gracias, gracias por el aporte. Ahí sí es interesante. Y yo te podría decir que, si lo miramos así, es un mito positivo, ya que no es que literalmente... O sea, esto ya vamos a tardar también después. Las propiedades, y ahí sí que una de las importancias de los reptiles es en el campo de la medicina. Tanto en este caso las serpientes, como ustedes, pues, ustedes sabrán o se imaginarán, mucho del tema de los anticoagulantes, del tema del antiofígico, y muchas enfermedades relacionadas con, por ejemplo, el Alzheimer, diabetes, vienen y se han desarrollado a partir de medicina con los venenos y con sustancias de estas especies. Y también mucho de esto, también en cuanto a la importancia cultural más que todo, muchas de las especies, tanto como serpientes, también han sido importantes en cuanto a la medicina tradicional, que es algo que también se ha dado, y que se ha podido, ahí sí que en conjunto, realizar estudios de medicina tradicional, que es, por ejemplo, como el caso que vos mencionabas, que estaba malo alguien y tenía ese problema con el hongo y todo, y con una serpiente, y algunas propiedades que tenía, pues ahí sí que le ayudó. Han habido estudios en conjunto de medicina tradicional con medicina científica, y sí se ha logrado demostrar que, como les mencionaba, hay mucho aporte o mucha contribución de las serpientes, en este caso, en la medicina. Y ahí sí que, como les decía, el tema de los antiofígicos, por ejemplo, no sería posible si no se estudiara, y si no se hubieran trabajado a partir del veneno de las serpientes. Entonces, ahí sí que es como, una serpiente es venenosa, y sí te puede, la mordedura de una serpiente te puede poner riesgo de morir, pero el mismo veneno que te puede matar, también ha sido utilizado para crear los antiofígicos, y también muchos tratamientos, como les mencionaba, medicinales, en la medicina. Entonces, sí es como, como vos decías, es como un mito positivo, si así lo queremos ver, o algo positivo que podamos sacar de aplicación de, por ejemplo, en este caso, las serpientes. Entonces, sí es bastante interesante, y en este caso, es decir, uno va conociendo y aprendiendo cosas nuevas, pero lo que sí te puedo decir es de que la aplicación en la medicina, o la importancia médica de estas especies, ya se ha comprobado en muchos tratamientos, y en distintos aspectos de la medicina. Pero, gracias por el aporte también. Es interesante. Sí. No, a vos, gracias. Debería haber una validación científica, entonces, en este caso. Yo en algún momento, en el Discovery Channel, en uno de estos canales que pasan bonitos documentales, vi de una persona que tenía mucho contacto con cascabeles, y él se inyectaba, pues, de plano, algunas linecitas del veneno, que decía que era para ir agarrando como cierta inmunidad ante una eventual mordeadura. Yo no sé si fue pantomima, pero sí pasaba él, pues, lo enfocaban en inyectándose, de verdad, no sé si realmente se inyectaba algo de veneno, solo era agua, pero el punto es que sí, pues, sí lo vi, me llamó la atención, ¿verdad? Sí, eso está bien interesante, ahorita que lo mencionabas. Sí se da eso, que dicen, de cierto modo, el veneno puede darte a crear cierta inmunidad con cierto tiempo, y a veces se escucha, o al menos yo he escuchado a veces, y se ha mencionado que, por ejemplo, te dicen a uno como perpetuólogo que ande en este campo, y pues, puede tener ese riesgo de estar ahí, sí que sufrió alguna mordeadura de alguna especie. Yo he escuchado, y a veces se ha dicho también que, por ejemplo, si te muere una especie, una serpiente, y, por ejemplo, no es una cascaela, o una barba maría, que si dice esto, si te puede matar, o algo así, de cierto modo, si es una especie con un nivel de toxicidad, y de, dice que el veneno es algo, que te puede poner la vida en riesgo, pues, dicen, no, déjatelo, que eso te va a ayudar, y puede crearte de cierto modo una inmunidad, y la guardadas, y eso te va a ayudar, pero, ahí creo que entran muchos factores, y yo tampoco podría venir y decirte, anda, ya, era una serpiente que te morda, porque, o sea, tampoco es así, y ahí sí que entran muchos factores, como te digo, y tampoco es que sea yo un experto en ese, el tema de los venenos, y el tema del laboratorio, y todo eso, pero, pero sí he escuchado bastante eso, o sea, no creas que es como ahí, también, arraste sin curva, y que, ah, ahora nunca he escuchado eso, porque sí se escucha bastante eso, y también, como decías, es decir, que bien documentales, pues, te das cuenta que hay un montón de aplicaciones, y, y, beneficios, por así decirlo, en medicina, en este tipo de especies, ¿verdad? Entonces, como les digo, ahí sí que es un, es bastante, es tantas cosas que uno, ahí sí que descubriendo, cuando va aprendiendo de estas especies, pero que sí les puedo decir, es eso, que la importancia en medicina, de estas especies, es bastante, o sea, ahorita les iba a mencionar un poquito eso después, pero sí, es, es una de las importantes, es una de las, es decir, que características, es una de las, es factores importantes de los reptiles en, en medicina, ¿verdad? Pero gracias por el aporte. Continuando con, como estamos viendo, ya con las amenazas también. Muchas de las amenazas. El cambio climático, y en el cambio climático, también mucho el tema de la, como decía, para, ahí sí que especies exóticas, también es algo que está afectando bastante, a, a los grupos de, de reptiles también, porque como decía, en cuanto a especies exóticas, ustedes pueden ver que, que hay serpientes, y que hay, la artija, y gecos, y tal rana, que es de no sé qué país, eso es un tema también bastante, pues delicado, que está afectando también a la población de, de, de reptiles. Y luego, ahí sí que, los roles, y la importancia de los reptiles, cada vez también podemos mencionar, también llegan a ser indicadores de calidad de agua, de hábitat, así como el ejemplo que les da en los antiguos, también son importantes en el control de plagas, enfermedades, y muy lejos, ahí sí que las serpientes, cumplen un rol fundamental, en control de plagas, como las ratas, que transmiten bastantes enfermedades, control de poblaciones de especies, las serpientes llegan a ser un depredador, importante, en la cadena trófica, para mantener poblaciones de especies, también con el tema de especies invasoras, son bastante importantes, y ahí está el tema que hablábamos hace un ratito, en medicina, ahí sí que el campo es bastante grande, ahí, como les decía, han logrado, establecer tratamientos, para anticoagulantes, cáncer, represión sanguínea, ataques de corazón, pues como les decía, en el tema de la medicina, tienen un rol fundamental, estas especies, luego también, como mencionaba, como los anfíos, también, tienen que hacer alimentos, en ciertas culturas, y también, en el arte y la cultura, son bastante, pues, importantes, más que todo, en el área aquí, de la cultura, mesoamericana, de las serpientes, sí, no sé si ustedes, habrán visto, o algo, en todo el tema de los mayas, y los aztecas, pero las serpientes cumplen, ahí sí que, se pueden ver, ahí sí que, códices, en murales, en todas las, estatuas, y toda esta literatura, de estas civilizaciones, había mucho la presencia, de serpientes, y reptiles, en general, pero, eso sería, más que todo, lo que sería, pues, ahí sí que, un poquito resumido, las características principales, de anfibios, y reptiles, y ahorita, pues, entraríamos, más que todo, les voy a platicar, un poquito así, rapidín, un poco sobre mi experiencia, en campo, y después de esto, si quieren, podemos, pues, ahí sí que, el tiempo para preguntas, dudas, o aportes, o algo, pero, ya entrando en esto, de los aportes, ya personales, que he tenido, ahí sí, mucho esto, de la arpetología, y es un grupo, que me gusta mucho, que me ha gustado, trabajar bastante, y, pues, ahí sí que he tenido, la oportunidad, de también contribuir, en todo el tema, de publicaciones, en la comunidad científica, con temas, de anfibios, y reptiles, este es un ejemplo, esta es una publicación, que hicimos, con un compañero, y, y un catedrático, hace unos, en 2018, la hicimos, sobre, un caso de, de leucismo, en una salamandra, ahí sí que, pues, no sé si ustedes conocen, lo que es leucismo, pero, está relacionado, con todo el tema, del albinismo, creo que, ustedes saben, que el albinismo, es cuando, un organismo, un individuo, tiene ahí sí que, deficiencia, de melanina, entonces, por ejemplo, con los pumas, que, perdón, con los leopardos, y con los, las panteras, que una pantera, tiene exceso de melanina, y por eso es negro, por ejemplo, o, en un tigre albino, y el blanco, entonces, en este caso, pues, nosotros, encontramos, una salamandra, con leucismo, que a diferencia, del albinismo, el leucismo, es muy parecido, porque en el albinismo, lo que pasa, es que, no hay melanina, entonces, por eso, es que tienen ese color, como, blanco, o, falta de color, por así decirlo, entonces, en el albinismo, las características, con que no tienen melanina, entonces, son blancos, y no sé si se han dado cuenta, pero, cuando hay un individuo albino, el iris, o los ojos, son rojos, ellas son como, a grosso modo, las características principales, de un individuo albino, y en este caso, existe el leucismo, que todavía es más raro, que es cuando, si está esa ausencia, de melanina, pero a diferencia, de un animal albino, este, si, no posee color, coloración, por así decirlo, pero mantiene, el color, el color del iris, y a diferencia, de los albinos, es que ellos, no presentan, es decir, que no les afecta, la radiación solar, como les afecta, a los, a los individuos albinos, y poseen también, no les afecta la visión, porque esa es otra, de las características, a un individuo albino, que la visión, se afecta, pero en este caso, es un individuo leucista, no posee esa, como desventaja, con la luz, pues con la luz solar, y con la visión, y esto fue bastante interesante, porque esto lo realizamos, estábamos en una gira, en el volcán Chicabal, muestreando cabal, y habíamos visto, bastantes individuos, de esta especie, que es la especie, de bolitoglosa, en Geljartic, es una especie, relativamente común, que es, la normal, o la, la que no es, leucista, la que pueden ver, en la parte de abajo, y cabal, ahí sí que muestreando, en el volcán Chicabal, a una altura, de unos 1800 metros, más o menos, encontramos este individuo, que era, así como lo ponen ahí, blanco, antes uno fue como, puchis, y esto que es, después de, pues ahí sí que, analizarlo, identificarlo y todo, pues logramos detenar, que es un, individuo leucista, y lo más interesante, fue que, pues fue el primer registro, de un individuo leucista, en, para Guatemala, y para esta familia, de Salamandras, que es la familia, de los pletodontios, hasta la fecha, se había registrado, el leucismo, en otras, en otras familias, y géneros, de Salamandras, pero no se había registrado, en esta familia, y aquí en Guatemala, también fue el primer registro, de, de esta especie, entonces sí fue algo, bastante chilero, como pueden ver, abajo es bonita, pero si pueden ver, la leucista, también está bien chilera, o sea, mira la coloración que tiene, y todo, es bastante diferente, y, y fue en chilero, pues encontrar esa especie, entonces fue una publicación, y una, ahí sí que, buena nota, que sacamos ahí, hace un par de años, y en la más, en la más reciente, les podría, pues, decir, nueva especie de salamandra, Guatemala, no sé si, alguien escuchó esto, del año pasado, pero es una nueva especie, para, de bolitolosa, ahí sí que, para la comunidad científica, y para Guatemala, fue bastante chilero, porque, en esta familia, de salamandras, la logramos, la logramos, registrar como especie nueva, ¿verdad? Y fue también, en una gira, que estábamos realizando, en, en el cerro, Huach, Huach, Malán, en, en, en Alta Verapaz, en la finca, en esta reserva privada, que se llama, Finca Pamacdos, ahí estábamos realizando, un muestreo, terpetológico, en un cerro, que, hacia simple vista, fue un buen lugar, para mostrar, porque estaba aislado, y cabal, ahí encontramos una, ahí sí que, una población, bastante amplia, de esta especie, y desde que la vimos, fue, está rara, o cuadra, con, con las especies, que están en esta región, y después de un análisis, ahí sí que, genético, morfológico, molecular, y filogenético, pudimos registrar, que esta especie, pues, es nueva, y se agregó, ahí sí que, alistado de especies, de salamandras, el año pasado, y, ahí sí que, pues, le pusimos, bolito de losa, que com, porque, viene del, 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 del lenguaje, del área, que, que com, significa, bolito, pues, oscuro, es más que todo, por el color, y, y más que todo, también lo quisimos asociar, con, con las noches, así, bien, tenebrosas, y oscuras, que, en las que, pues, estábamos mestreando, cuando encontramos a la especie, pero esto fue algo, bastante chilero, como les decía, de, ahí sí que, pues, como yo lo creo que, es uno de, los sueños de uno, poder encontrar una especie nueva, y describirla, y compartirla, para todo el mundo, entonces, sí fue algo bastante chilero, que hicimos ahí, con los compañeros, y que, logramos publicar, y hacerlo oficial, el año pasado, y esa fue otra, de los aportes, o publicaciones, que pude hacer ahí, con los compañeros, y esas serían, como las publicaciones, más recientes, que, es que, he hecho, y que, ahí sí que, logrado, con, con bastantes compañeros, y con más gente, porque, ahí sí que, todo este rollo, de publicar, y, y todo este tema, de aportar, científicamente, es, lleva bastante trabajo, pues, es bastante complejo, y, uno solo no lo puede hacer, pero vale la pena, al final, o sea, es bastante, gratificante, aportar científicamente, y, bueno, ahí sí que, descubrir cosas chileras, ahí sí como biólogo, pero, y, actualmente, como les decía, y como lo mencionó, Melanie, pues, ya trabajo actualmente, realizando monitoreos biológicos, y, eso es lo que me dedico ahora, y, y, como les decía, pues, trabajo con todo, pero siempre he tenido como que un, un poco de más afinidad, hacia, hacia la herpetología, y por eso es que me gusta tanto, pero, eso es lo que podría decirles, de lo que he estado últimamente, o que he estado trabajando recientemente, con, anfibios y reptiles, y, gracias, ahí sí que, por la oportunidad, el resto del light, son, pues, ahí les voy a compartir, pues, enseñar unas fotos, de, lo que, pues, he estado haciendo, o algunas fotos chileras, de lo que he visto en relación con herpetología, pero ahí sí que ustedes, pues, gracias por la atención, por la oportunidad, y, ahí sí que, ahí te sería ese tiempo de, si hay alguna duda, pregunta, compartir algo, porque al final, como les decía, no es que sea experto, ni nada, y, y, creo que, ahí sí que, y, 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 y ese, esa interacción, y, pues, todos aportar un poquito, y, y contarnos, es algo que es bastante importante, en, en estos temas, y en general, en la ciencia, ya saben, aportar y compartir, entonces, gracias, les agradezco por la atención, por la oportunidad, y, ustedes me dirán si tenían alguna duda, comentario o algo, pero muchas gracias, espero les haya gustado, y no me haya, pues no se haya compartido, con lo que esperaban, y si tienen alguna duda, o algo, pues, ahí estamos. Muchas gracias, Kennedy, la verdad es que, es interesante, ¿verdad? Yo siento que una de las, una de las cualidades, que un ser humano, debe tener es, tener esa disposición, de seguir aprendiendo, por un lado, ¿verdad? Y por otro lado, pues, tener esa humildad en el corazón, de que no todos lo saben, y, y, en la medida que, en la medida que uno, pues, tiene estas oportunidades, como la de ahora, pues, hay que aprovecharlas, ¿verdad? Y, pues, felicitarlo ahí, por, el, lo que nos compartió, definitivamente, cuando uno hace lo que le gusta, y se apasiona por lo que le gusta, pues, ahí están los resultados, ¿verdad? Sí, sí me enteré de la, de esta, de esta identificación, de esta especie, porque, para la empresa donde yo trabajo, hemos tenido alguna relación ahí, con, con, con el, con el icariano, con Daniel. Sí. Él, creo yo, que me compartió ese, esa publicación, si no mal recuerdo, y ahí me, me, me enteré yo de la, de estos avances que ustedes han alcanzado y logrado. Así que yo, más que dudas, pues, agradecerle ahí que nos haya compartido, algunos tipsitos ahí de, de este campo tan inmenso, ¿verdad? Y agradecerle ahí a la, a la ARNPG, por la invitación, a esta, a esta charla, muy interesante, eh, y pues, nada, ojalá que, hayan más eventos así, porque, creo yo que, en esa medida, uno también va aprendiendo más, eh, y uno va, pues, no es mi caso, pero creo que también uno se puede, convertir en un agente de cambio, para las personas que, que es, por un desconocimiento, pues, se dedican a, a matar o a, o a destruir los hábitats de estas especies, que al final de cuentas, no es que ellas, se estén invadiendo en nuestros territorios, y no es al revés, ¿verdad? Exactamente, mejor no lo pudiste decir. En ese sentido, pues, hay que tener el, el tino de, de, es decir, se convirtieron en esos agentes de cambio, que tanto necesita nuestro medio ambiente, hoy por hoy. Totalmente de acuerdo, gracias, de verdad, gracias. Hay otra cosa, solo antes, perdón, para antes de interrumpirlo, si hay algún otro, algo, otro tema que se me pasó, que iba a mencionar ahorita, con el tema de las serpientes, que también creo que es bastante importante, el tema de qué hacer, si uno se encuentra con una serpiente, o un animal, un arpeto en general, es algo que también quería compartirles, porque creo que es algo bastante importante, y que, pues aquí en Guatemala, pues yo sí he visto, y veo seguido esos casos donde, más que todo en serpientes, una serpiente, y la ven, macheteada, y todo lo que se ve, que no sabemos qué, es matarlo, y matarlo, y matarlo, y como les, ahí sí que, como pueden ver, al final, no va a ser así, como bien mencionada, estimado, pues, no es que ellas nos estén invadiendo, al final, nosotros somos los que estamos invadiendo, entonces, es ese respeto, que hay que tenerles, y tratarlos como seres vivos, porque al final son seres vivos, ahí sí que las funciones, y los mismos derechos, por así decirlo, que nosotros, y, y, me da, en ese caso, sí es como triste, ver que, ahí sí que aquí, más que todo, hablando de Guatemala, pues, cualquier especie desconocida, o algo raro, de gran muerte, por así decirlo, y sin, sin intentar, pues, evitar ese, ese conflicto, así, pero en este caso, así en resumen, si en dado caso, ustedes, o si pueden compartirlo, o ahí en donde ustedes, en donde el ambiente en que ustedes, se, se, se desarrollan, si pueden compartirlo, pues, ahí sí que, qué hacer cuando, si se topan, en dado caso, una especie, o en este caso, con una serpiente, qué hacer cuando esto sucede, pues, pues, como en todo, mantener la calma, porque mucha gente, cada, paniquea, y eso, estresa a la especie, se estresa a uno, y a partir de un ambiente cesado, no vienen resultados muy positivos, pues, primero sería mantener la calma, guardar una distancia segura, ahí sí que poner a salvo a las personas que se encuentren, si hay niños, si hay una mascota, o algo, mantener una distancia segura, contactar, ahí sí que, a los servicios de emergencia cercanos, porque al final, ellos también pueden, pues, trasladar a las especies, y ahí sí que, puede contactar a los servicios de emergencia, y solo mantener vigilado al animal, para evitar cualquier accidente, y, si uno no sabe, si no tiene idea de lo que es, o si no está capacitado, es, no manipularla, es otra cosa, nunca intentan manipularla, aunque digan, ah, esa no es venosa, yo creo que está, si no saben, y si no tienen una, es decir que, un entrenamiento, por así decirlo, para, para manipular serpientes, o en general, cualquier animal, pues, o sea, así se puede evitar los accidentes, que muchos de los accidentes pueden evitarse, les puedo decir, yo que he trabajado, y que he tenido contacto, y que he visto serpientes en campo, y he hecho un curso de manipulación de serpientes, tanto venenosas, como no venenosas, pues, los accidentes se pueden evitar, si de verdad uno no molesta a la especie, la serpiente, es eso que dicen, que te va a atacar, te va a perseguir, se te va a tirar, te va a escupir, eso no va a suceder, es mantener, ahí sí que guardar la distancia, respetar al animal, guardar la distancia, mantenerse a una distancia, donde el animal no se sienta amenazado, para que el animal no pueda estresarse, y pues, vengan esos, pues, accidentes, pero eso les quería comentar, si se me ha olvidado, para que, pues, tengan una idea, más o menos, de cómo manipular, pues, en dado caso, si alguien, se topara como una especie, pues, esos serían los pasos a seguir, conservar la calma, mantener una distancia segura, mantener a todos, a una distancia segura, contactar los servicios de emergencia, no manipular, y vigilar al animal, y, en otro caso, por dado caso, porque pasa, uno, lo muerde una serpiente, porque la machucó, o porque, pues, ahí sí que, porque es un escenario que también puede pasar, uno, es intentar mantener la calma, en lo medio de lo posible, otra cosa que es bastante importante, así como, obviamente, pedir la asistencia, de los servicios de emergencia, más cercanos, si se puede, tomar una foto del animal, de la serpiente, porque eso ayuda mucho, a identificar, qué especie es, y qué tipo de, antifícico puede utilizarse, porque, hay antifícicos generales, para algunas especies, pero hay unos específicos, para otros, entonces, eso también es bastante importante, en dado caso, uno sufrir una mordadura, o, algo de una serpiente, esa sería otra recomendación, que también, creo que es importante mencionar, y pues, también quería compartírselos, pero gracias, y si, no digo más. y nada, y solo, muchas gracias, aquí en el chat, te pusieron una pregunta, que dice, Christian pregunta, ¿cómo evalúas, el campo de trabajo, para el petólogo, en Guatemala? Gracias Christian, con tu pregunta, no sé si te referís, más que todo, ¿cómo se, pues, cómo está el campo, el trabajo, de los herpetolos en Guate, o a, tirando como más que todo, a qué se dedican, o qué es lo que puedes trabajar, siendo herpetólogo, no sé si por ahí va a preguntas, solo para eso, eso es lo que me estás preguntando. Y déjame ver, si es que me puedo ver. En el campo, en el campo laboral, ah, está bien, entonces, en el campo laboral, de un herpetólogo, más que todo, un herpetólogo, es decir, que puedes dedicarte, a un montón de campos, trabajo de campo, es uno, bastante común, aquí en Guatemala, también puedes, tirarte a temas de conservación, estrategias de conservación, para especies, poblaciones vulnerables, como les mencionaba, por ejemplo, una especie, aquí en Guatemala, que se encuentra vulnerable, y que, se encuentra restringida, en la zona, se puede también trabajar, en acciones de conservación, también en el cuidado, ahí sí que, de especies, que se encuentran, en cautiverio, por así decirlo, en recintos, en manejo de recintos, para la herpetología, también en todo el tema, de laboratorios, en el tema, de trabajar con, ahí sí que, el tema de antiofígicos, y todo ese rollo, y, y si no, investigación, investigación en general, como yo te decía, yo, pues, gracias a Dios, estoy trabajando, una empresa consultora ambiental, donde, no es que esté específicamente, en el área de herpetología, porque estoy en biología general, pero, ahí es uno de los ramos, donde te puedes tirar, y como te digo, en el tema de investigación, pues al final, la investigación, y, y contribuir a, a la comunidad científica, es algo que es vital, e importante, también para, para el tema, entonces, ahí, por ahí podría decirte, que va, pues, el rollo de los, perpetuólogos. Gracias. buenas noches. Buenas noches. Una, una consulta, en el campo, eh, a que te dedicas, eh, en el manejo, de tema de reptiles, eh, que conocimiento tenés, con relación al uso, del ajo, o el tabaco, como unos medios, de alejamiento, de serpientes, cuando se anda en áreas, digamos, del hábitat, de ese tipo de, de especies, verdad, como también, el que se dice, eh, que, después que una serpiente, eh, muerde, a su víctima, se queda en un área, de no más, que te puedo decir, veinte, veinticinco metros, eh, alrededor de, de donde ataca, derivado a que, dependiendo el número de mordidas, o, o expulsión de, de, del, del, del veneno, me parece que, como que se arsonza, pierde el conocimiento, y es más, mucho más fácil poderla ubicar, al menos la experiencia que tenemos nosotros, en donde están serpientes tipo barba amarilla, a mano de piedra, con los que nos hemos topado. Ok, eh, con lo primero que mencionabas, eh, con el tema del uso de tabaco, y ajo, mira, honestamente, yo, nunca he utilizado eso, honestamente, no podría, no, no, no tengo conocimiento, si eso, si es algo que tenga algún, una acción, como de referente, si se puede decir, o que hay, que sí, ajá, honestamente, podría, con mucho gusto, investigar, y averiguar, pero honestamente, yo, en ese, en el tema del tabaco, y, 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 y ajo, nunca lo he utilizado, te podría decir, de que las medidas de seguridad, que no los utilizamos, o que he utilizado, cuando se está trabajando, en, ahí sí que en, en campo, para evitar, en lo mínimo, pues al final, las mordeduras, porque al final, es un riesgo, el riesgo siempre va a estar, eh, por más medidas que utilices, pues eso no te va a asegurar, al 100% que, no te muerda, pero lo que, en lo personal, lo que yo he utilizado, como medidas preventivas, para evitar ese tipo de mordeduras, en campo, porque pasa que, pues que no veas a la especie, la machuques, y te muerda, es, botas de campo, unas botas de campo buenas, eh, porque tiene mucho que ver, por ejemplo, una arba maría, los colmios de esa, de esa serpiente, penetran, o sea, eso que andes con unas botas de hule, y ahí estás tranquilo, eso, una arba maría, no te ayudaría, eh, también existen, eh, estas, eh, ¿qué se llaman? Estas, las rodilleras, o, se llaman, tipo de, como rodillera, que se coloca, en las, eh, piernas, en los pies también, para evitar ese tipo, pues, ahí sí que, mordedura accidental, se me fue el nombre, se me van a ir, pero están esas, y, ahí sí que, como en todo, pues, eh, cuando andas, en muestreando en campo, pues, es de estar bien atento, esa es otra cosa que podría decir, estar atento, eh, si estás trabajando, pues, ahí sí que enfocarse en el trabajo, porque al final es tu día, estás ahí sí que, arriesgándote, entonces, es estar atento, donde te metes, porque en el tema de las serpientes, pues, son bastante críticas, puede que, en la ojalazca, jamás vayas a ver a una barba, o a una mano de piedra, puedes pasarla a la par, y nunca la vas a ver, entonces, creo que eso también es, bastante importante, que uno esté enfocado, y bien atento, en lo que está trabajando, y con lo otro que mencionabas, de lo de los vecinos, que hay unas especies que muerden, y se quedan cerca, eso, va más que todo, relacionado con, el tipo, la especie, como dirían ahí, depende de la especie, pero, es cierto, o sea, por ejemplo, hay especies que, su veneno específicamente, es para neutralizar, entonces, el veneno va a venir a serpiente, te va a morder, o va a morder a la presa, al ratón, o al animal que está cazando, y el veneno, la acción que va a tener, es neutralizar, entonces, ya no tiene que esforzarse, solo se va a quedar esperando, va a quedarse a una distancia, hasta que el animal, pues, es el que estire la pata, y después ya va a llegar, y se lo va a comer, ahora hay otras que el veneno, pues, no va a ser de, su acción no va a ser de, de neutralizar, el veneno va a ser, ahí sí que, atacar, matar, y de una vez, como por decirlo, un veneno neurotóxico, va a afectar tu sistema nervioso, y en cuestión de minutos, vas a estar así, paliándolo, entonces, creo que por ahí iría, tu pregunta, no sé si eso está recuerdo, no, en la segunda, no, en la segunda, era con relación a que la, el atacante, en este caso, la serpiente, como que, se desconecta, y se queda, como que, sin sentido, por, bueno, al menos en el campo, nosotros lo manejamos, por tres días, como, por aquello de que, si no se logra capturar, después de que, de que, causa el daño, verdad, a la víctima, para regresar a buscar, para ver qué especie es, y, y saber qué antiofídico, colocar. Ah, ya, ya te, ya te entendí, mira, como te decía, una serpiente, va a atacar, va a morder, va a depender del, tipo de, de, de veneno, que va a estar, ahí sí que inoculando, pero, en este caso, que decís, para poder identificarla, después de que se quedó, y que se queden los alrededores, uno, puede ser en el sentido, de que una serpiente, por ejemplo, en este caso, que si te mordió, o algo así, la más probable es que va a huir, porque ese se, estaba en un ambiente estresante, se atacó como modo defensa, y lo primero que va a hacer, va a huir, va a escapar, entonces, obviamente, eh, el rango de desplazamiento, de una serpiente, en cierto tiempo, puede ser bastante, amplio, y, también como una serpiente, así como lo mencionaba, juarasca, fosas, rocas, fuegos, pues, a desaparecer prácticamente, entonces, yo te podría decir, que no es como, que la serpiente se cae, como que en el área, sería diferente, si la serpiente, pues, come, por ejemplo, o sea, agarró una presa, se la comió, ahí te podrías decir, sí, porque ahí va a entrar una etapa, en donde ellas necesitan digerir el alimento, y entrar en una etapa, donde quedan inactivas, por así decirlo, inmóviles, porque ese proceso, de digerir a la presa, va a ser bastante lento, entonces, en ese caso, podría decirte, que va, es probable que esté, en cierto rango, de donde se observó, así decirlo, en este caso, que me estás diciendo, de una mordida, es difícil, porque como te decía, va a ser un ambiente estresante, donde la serpiente, lo primero que va a hacer, es huir, y ahí sí que desaparecer, por eso es importante, como les mencionaba, en este caso, si hay un escenario, donde se da una mordedura, en la medida posible, poder tomarle foto, a la especie, como se pueda, porque, intentar agarrarla, o evitar que se vaya, o capturarla, es arriesgarse, a que te pueda volver a mordar, entonces, ahí lo más importante, sería como les mencionaba, el, pues, ahí sí que tomarle una foto, con el teléfono, ahí sí, con lo que uno tenga en mano, o, aunque sea, con memoria fotográfica, memoria fotográfica, bien ahí, para saber más que todo, cómo actuar después, para la hora de, buscar el antiofico. Sí, por otro lado, hablando de temas, para contrarrestar en campo, porque en lo que se llega, a un centro de atención, de salud, básica, o mucho más segura, yo, por el área, he escuchado, para lo que es mano de piedra, y barba María, el uso de, de ciertas plantas, como, para contrarrestar el, el daño, y es increíble, como, es muy, muy efectivo, el tratamiento de ese tipo de, de plantas, y, y por eso es de que, te compartía, verdad, que, que si ustedes a nivel ya científico, tenían conocimiento de eso, porque igual, cuando ataca, es increíble, pero, como que se inactiva, y se queda, a no más de, un radio, de 25 metros, de, de donde ataca, como que desorientada, perdida, y da chance, a, a, a ir la, a capturar, para, pues, evaluar qué tipo de, de serpiente es, verdad, la que, la que ataca, porque normalmente, pues, es al campesino el que más afecta, y, y ellos no crean celulares, no crean nada, verdad, entonces, ha tenido esa, esa experiencia en campo, más que todo, verdad. No, gracias por compartir, y, si es, es bien chilero, y es importante, sería bien chilero, que, que, ahí sí, este tema, de, como decías, hay plantas que son bastante efectivas, para, ahí sí que, reducir el, el, el riesgo, y, que aporten a la hora de un, de una mordedura, pues, es todo este tema de medicina tradicional, que les mencionaba, y, y es, por eso es que es importante, ahí sí que, compartir, y, y, conocer todo esto, porque, sería, por ejemplo, imagínense, sería bien chilero, que, la gente que tiene este conocimiento, podría, crear una guía, por ejemplo, de tales especies de plantas, que son, ahí sí que, efectivas, o que ayudan, o que pueden llegar a ser una alternativa, en el caso, como mencionaba, de que cabal, por ejemplo, estás metido hasta Petén, y te muerde una bromarilla, ¿cuánto tiempo te va a tomar llegar a un, centro de salud? Entonces, esas son las cosas importantes, que les mencionaba, de, el tema de compartir, y aportar, a la comunidad científica, porque, como decías, si va, yo estoy en un ambiente, que es científico, pero cabal, como decías, mucha gente que está trabajando en el campo, son los que van a estar al final, con más ese, o sea, el riesgo va a ser más alto, porque ellos van a estar más tiempo en el campo, porque, ahí es su área de, de trabajo, por así decirlo, entonces, ese tipo de cosas, son las que, sería, bien chilero, que se lograba, por ejemplo, como decías, realizar esa, es una guía, para poder, pues, listar ahí, a tales especies, que sean, pues, medicinales, ahí sí que, de plantas que puedan ayudar, al tema de las mordidas, y compartirlo, ahí sí, compartirlo con, con todas las comunidades, o las personas que se encuentran trabajando mucho en el campo, o así, porque, eso es, bastante, o sea, eso podría servir, o podría ser, ahí sí que, hay una alternativa, entre la vida y la muerte, pues, porque, como decías, o estando en campo, y si estás muy lejos de un centro de salud, y, por ejemplo, una armaría, te muerdes, es un riesgo bastante alto, entonces, son cosas que, es, es importante compartirlas, porque, pueden, decir que salvarías, o reducir el riesgo, o reducir el riesgo, o reducir el riesgo de esos, de esos casos, pero, gracias por compartir, muy, muy interesante, chilero, no te digo, si podés, si sabes de, pues, la gente que contiene conocimiento de ese tipo de plantas, solo, pues, ahí sí que, instar a que puedan meterle más a eso, o hacer una guía, o, o hacer, ahí sí que, algo para que se pueda aportar, y, pues, compartirlo, ¿verdad? porque, claro, yo, al menos yo, no, no tengo conocimiento de que hiciste algo así, por ejemplo, pero sí, sí sería bastante chiquero, y, aportaría bastante, gracias, espero que haya podido responder también tus dudas. Bueno, muchas gracias a todos por participar, en las preguntas, y en toda la charla, de verdad, muchas gracias, Kenny, por tu tiempo, por todo lo que compartiste, creo que, eh, pues, fue, súper educativo para todos, y todos aprendimos un montón, entonces, desde ya, la asociación les da las gracias por haberse conectado, eh, vamos a estar teniendo más actividades como estas, de diferentes temas, entonces, siempre estén pendientes de las redes sociales, ahí se va a estar subiendo toda la información de futuras, eh, capacitaciones, eh, entonces, que pasen una feliz noche, y muchas gracias por conectarse, feliz noche a todos. Y solo antes, muchas gracias, ahí te estaba teinando de ver los, ahí sí que los, no había visto el chat, disculpen, estaba, no había visto, pero, para quien me haya preguntado, eh, sobre mi correo, eh, lo acabo de colocar ahí en el chat también, eh, gracias, ahí sí que por los mensajes, para los que, ahí sí que fue un gusto, y a ustedes también, gracias por la oportunidad, como les decía, eh, también, eh, alguien está compartiendo sobre un grupo de identificación de especies, en Facebook, eh, creo que, no sé si es el que yo tengo, pero gracias por compartirlo, lo voy a tener ahí para chequearlo también, muchas gracias, eh, gracias, gracias, las polainas, polainas, gracias, eso era, se me había el nombre, las polainas, es otra cosa que, me he olvidado, que lo que había mencionado, como protección para evitar moleduras en campo, y, ahí sí que, pues, gracias a todos, gracias por los comentarios, y, gracias por la oportunidad, un gusto estar con ustedes, y aquí, pues, como les digo, ahí está mi correo, ruizk.0993.com, para cualquier duda, o pregunta, o cualquier, es decir que estoy para, a su servicio, poligrosas saben que, que ahí estamos, eh, entonces, gracias a ustedes, gracias por, por brindarme la oportunidad, y, feliz noche. Feliz noche, se cuidan. Feliz noche a todos. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche.